Soy coleccionista de grafitis, pero el último fue cuando cumplí los 40 en la parroquia que había descubierto uno por ahí por Aparicio Sarabia que decía sin locura no hay felicidad, hay que tener un poquito de locura para dejarse caminar esto. Vivía una infancia común de una familia grande, éramos ocho, yo era la del medio de las tres más grandes. Papá hizo ese cuento de que yo de chiquita que estaba él atendiendo a un cliente y llegué yo a mostrar un juguete, algo que yo entré en un lugar que no era el que yo tenía que ir pero lo sorprendo a ellos dos y el otro señor, que no sé quién era, le dijo pero qué capacidad de disfrute que tiene esta niña y eso yo lo rescaté y lo uno muchísimo con el hoy. Para mí eso fue una marca desde la niñez. El 73 yo me recibo y el golpe, eso hizo que las primeras cosas que yo hiciera tuvieran que ver con la defensa de los trabajadores despedidos por la huelga general del 73. En el 75 yo descubro la parroquia y en esa situación de oscuridad, digamos, del país es donde me encuentro con la sorpresa de esta señal que me trae a la parroquia Santa Gema que es dentro del territorio donde estamos, empecé a ir y venir de casa hasta ahí hasta que dije, pero yo me encantaría vivir por acá. Y buscando a las compañeras, buscando con quién, surgió la historia de venirnos a vivir acá. Costó mucho y cómo explicamos esto, decían mis padres, un camino que no era el más común y ortodoxo. Bueno, les hubiera sido más fácil si yo les decía me meto de monja, por ejemplo, pero venirme a vivir así acá, bueno. En el 2002 un hermano de ellos, de 18 años, preguntaba cómo podía ser para ir a la escuela, me lo decían unos amigos míos. Él no está yendo a la escuela porque no tiene partida de nacimiento. Y yo estuve meses tratando de buscar la partida y cuando la encontré tuve que decirle que no tenía esa edad, no voy a entrar en detalles por ellos mismos. Pero eso me enganchó con la historia de ellos, contacto con la madre. Y en mayo me llaman a decir que se había muerto la madre de ellos, yo no lo podía entender. Y a los 15 días o menos, llama a un asistente social porque dicen, no, están diciendo que la que tiene papeles, que sabe de la historia de los chicos y demás, porque quedaban en una situación los tres más chicos en esa casa. Bueno, me acerqué más y empecé a acercarme ese 2007. Acompañé a muchísimas situaciones límites acá en el barrio, que no vienen al caso ahora a contarlas. Pero nunca había invitado a dormir aquí a nadie más que las que eran compañeras en el camino. Y vinieron tres fines de semana porque la hermana que los cuidaba de 19 años con un bebito y no podía ocuparse más de las cosas, vinimos para acá esa noche y al día siguiente yo los iba a llevar de vuelta. Y cuando los iba a llevar el domingo dice, nos podemos quedar en tu casa hasta mi cumpleaños, dice Virginia. Y le digo, bueno, vienen y bueno, y se quedaron para siempre. Hay veces que decir que no es quedarte, como se dice ahora, en la zona de confort. Decir, no me meto en ese baile, que lo hagan otro, yo aprecio. Y ese, entonces, con eso yo tuve que jugar. Digo que no porque me parece que yo tengo que ser fiel a los chiquilines o porque es más cómodo quedarte en la zona de confort. Yo dejé atrás pila de cosas. Ahora volverme a familiarizar con, desde expresiones hasta métodos, protocolos, convenciones, todo es un desafío. Y sobre todo el límite principal es el tiempo. Lo bueno es que por ahora los miedos los estoy viviendo con entusiasmo y con saber que es el desafío humano principal es vencer los miedos, pero desde adentro.